¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un lindo día. Hoy nos juntamos de nuevo, pero para plegar esta vez, este Basset Hound rastreando, así se llama el modelo, Basset Hound rastreando, porque está con la naricita pegada al piso. Bueno, estos perritos en sí tienen muy buen olfato y son muy observadores, así que el modelo lo retrata tal cual es, ¿no es cierto? Bueno, vamos a comenzar entonces con un cuadrado de papel. Lo ideal es que tenga un lado blanco, porque así hacemos la trompita y la panza del perrito, que justamente contrastan con el resto de los colores, ¿no? Bueno, yo voy a utilizar un cuadrado de 20 centímetros de lado. ¿Empezamos? Vamos a comenzar con el color hacia abajo. La cara blanca nos va a quedar hacia arriba y vamos a doblar las diagonales. Muy bien, desplegamos. Ahora vamos a llevar todas las esquinas hacia el centro. Bien, una vez que tenemos las cuatro esquinas hacia el centro, vamos a desplegar las dos de los costados. En este caso yo estoy utilizando un papel que es griso. Para hacer este perrito del modelo yo ya lo tenía preimpreso. Y tengo, más allá de las manchitas negras, tengo acá una esquinita de color negro para la nariz y una esquinita de color blanco para la punta de la cola. Así que te cuento, en el modelo vamos a tener, por si vos querés pintárselo antes o pegarle un cuadradito, esta va a ser la nariz. Podés pegarle acá un triangulito negro. Y esta va a ser la cola, le pegás un triangulito del mismo tamaño blanco. Vamos a comenzar trabajando por lo que es la cola. Entonces vamos a doblar por esta línea central y vamos a querer hacer acá un pliegue que sea paralelo a este pedacito. Entonces vamos a doblar así, un poquito, un centímetro más o menos, alineando acá este doblez y este. Lo alineamos. De esa manera, plegamos solo de este lado, ¿eh? O sea, de la línea hacia allá, hacia la cola. Al alinear estos dos pliegues que se forman acá, nos aseguramos de que esta línea, este doblez, va a ser paralelo a este borde. Lo marcamos bien. Y desplegamos. ¿Se ve acá? Me quedan tres líneas paralelas. Las voy a dibujar. Bien, quedaría más o menos así. Ahora vamos a llevar este lado hacia la línea central. Eh, hacia esta línea, perdón. Llevamos ahí. Lo que nos va a dejar acá una diagonal así. Ahora voy a hacer lo mismo con este lado. hacia esta línea. Despliego y me queda otra línea acá. Lo que vamos a querer plegar ahora son unas diagonales que van a venir desde este punto hacia este, la punta, la punta del papel y desde este punto también hacia esa punta. O sea, va así. Estas son las diagonales que queremos hacer. Este punto está dado por esta diagonal y esta línea recta que tenemos acá. y este también. Acá y acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar vuelta. Lo vamos a hacer de este lado. Lo voy a dibujar acá. Tenemos desde esta línea a esta tenemos este punto desde esta línea a esta tenemos este punto y queremos hacer diagonales que vengan hasta la punta del papel. Así y así. Simplemente identificamos las puntas ahí y marcamos el doble. ¿Se ve? Hacemos lo mismo de este lado. Identificamos las puntas y ahí ya marcamos el doble. Vamos a volver del lado blanco y vamos a plegar todo esto. Primero plegamos las diagonales desde esta esquinita que marcamos acá plegamos una diagonal lo mismo hacemos con la otra y ahora estas diagonales que hicimos últimas tienen que quedar arriba acá vamos a hacer una línea recta entre ambas puntas así y lo vamos a ir aplanando fijándonos que esta esquinita quede alineada con esta línea central que tenemos acá vamos a hacerla lo más prolija posible ahí lo aplanamos y ahora por este doble que tenemos acá doblamos hacia atrás y damos vuelta el modelo estamos viendo el lomo del perro la cola y la nariz bien ahora vamos a doblar de nuevo por la línea media ahí y vamos a hacer un pliegue que venga por donde termina acá este doble o sea en esta diagonal ahí lo vamos a continuar hasta el borde lo marcamos bien damos vuelta y hacemos lo mismo del otro lado es el mismo pliegue pero queremos que quede bien marcado en el papel y ahora vamos a hacer una línea perpendicular a este borde que salga desde esta esquina desde donde termina este doble entonces tenemos que partir desde esta esquinita y alinear los bordes acá para asegurarnos que está bien perpendicular bien en 90 grados ahí lo mismo vamos a hacer de doblarlo hacia el otro lado para marcar bien el papel bueno el siguiente paso va a ser escalonar estos pliegues que acabamos de hacer para eso los abrimos así vamos a doblar de esta manera por estas diagonales y ahora las cerramos así y volvemos a cerrar quedó como un escaloncito quedó escalonado ¿se ve? vamos a marcar bien el siguiente doble va a ser llevar este borde inferior al borde superior pero cuidado como vamos a trabajar acá estas son las patas las patas de atrás las patas traseras vamos a comenzar el doble de este lado lo llevamos ahí vamos plegando y plegamos pero sin doblar la pata solo plegamos esta capa de acá abajo la vamos llevando así abrimos esa pata para no doblarla y plegamos hasta donde podamos hasta acá ahí ¿qué vamos a hacer con la pata? acá donde tenemos esta esquina vamos a ir estirando esto tiene que quedar hacia arriba que es lo que acabamos de plegar vamos a ir estirando así marcando bien esta esquinita y simplemente estiramos el papel como tiene que caer acá este ahí y entonces esto que nos queda acá levantado lo aplanamos ahora lo vamos a hacer del otro lado de nuevo siempre que tengas dudas pone pausa anda para atrás con el video y lo volvés a ver pero igual lo vamos a repetir del otro lado esto va a quedar así así como tiene que quedar vamos a verlo del otro lado vamos a llevar el borde inferior al superior y empezamos de este lado no del lado de la pata es la parte fácil digamos vamos llevando vamos alineando ahí acá curvo un poquito el papel para poder trabajarlo pero no tengo que doblarlo hasta donde máximo me deje el papel y ahora a partir de esta esquinita que la tengo que marcar bien ahí marco bien esa esquinita y voy a ir bajando el papel voy a ir bajando el papel estirándolo a donde quede lo alineo con la pata de atrás para que queden iguales ahí y ahora acá alineando tengo que lograr que esta capa quede bien chata con la mesa esta otra también y entonces donde cae el papel lo aplano y ahí me quedaron iguales ambas patas estas van a ser las patas traseras el siguiente paso va a ser plegar acá tenemos este triángulo blanco en este lado del triángulo vamos a plegar siguiendo la línea de un lado y reforzamos del otro y ahora lo vamos a poner así viéndolo desde el lomo acá está la nariz y la cola viéndolo desde el lomo lo vamos a abrir y nos vamos a encontrar con que tenemos acá una línea y acá el doblez que hicimos formó estos picos ¿sí? entonces por esta línea que está acá horizontal vamos a bajar el papel y ahora vamos a cerrarlo empujando estos triangulitos hacia arriba ahí hacemos como un acordeón y nos queda así vamos a marcar vamos a marcar bien los dobleces ahí está siguiente paso este es medio complicado vamos a querer hacer una diagonal que venga desde esta esquina donde termina este lado acá tiene que venir así bajando esta aleta vamos a trabajar acá para armar la patita delantera o la manito del perro ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a abrir de esta punta vamos a abrir esta primera capa tomamos esto y comenzamos a doblar desde esta esquina ahí vamos doblando entonces lo que quiero hacer es abrirla hasta cuando se encuentra con este doblez cuando se une con esta línea entonces la voy abriendo hasta ahí ¿se ve? ahí a plano viene el papel el doblez lo marco y ahora para abrirlo desde esta esquina donde se unieron voy a hacer un doblez hasta esta punta es decir ahí ahí ¿sí? y marco ahí ahora a plano todo y me va a quedar así esta va a ser la pata delantera y la oreja vamos a hacerlo del otro lado abro desde acá voy abriendo hasta que se encuentra con este lado ahí a plano y ahora desde ese punto tengo que hacer una diagonal hasta esta esquina de la cabeza y a plano se forma este ángulo y ahora manteniendo aplanado así contra la mesa a plano el resto del papel lo que podemos hacer es alinear acá las patitas y entonces mejoramos el doblez estoy alineando con la de abajo y ahí mejoro el doblez ahí volvamos de este lado vamos a trabajar un poquito en la trompa del perro lo vemos así esta sería la panza las patitas la cola y lo que va a ser la trompa si miramos acá el papel que está atrapado acá adentro vamos a soltar esta primera capa esto lo vamos a hacer con cuidado lo soltamos ahí sosteniendo esta patita para que no se nos desarme todo el modelo y lo vamos a levantar se ve lo tengo así lo suelto y lo levanto y lo mismo voy a hacer de este lado sostengo la patita para que no se nos desarme levanto y pliego ahí hacia arriba y ahora ampliando así abriéndolo un poco pliego desde ahí todo el papel ¿se ve? acá el papel lo estoy aplanando contra lo que sería la oreja de un lado y del otro ahora voy a ir cerrando el modelo lo voy cerrando a partir de acá lo voy a ir plegando suavemente voy alineando los bordes y ahí lo plegué ahora voy a hacer un pequeño triangulito acá que va a ser la nariz despliego me quedo ahí el doblez abro así se ve el triangulo cuando abro se ve el triangulo que lo voy a doblar hacia el otro lado o hacia afuera y vuelvo a aplanar y ahí ya tengo la naricita bueno ahora vamos a trabajar en las patas traseras otra vez lo que vamos a hacer es tomar esta punta que tenemos acá y vamos a hacerle un pliegue que venga así una pequeña diagonal ahí y ahora desde esta esquina que se formó acá desde esta esquina hasta la punta de abajo de la pata vamos a hacer otro pliegue abrimos acá y vamos marcando suavemente y plegamos ahora este pliegue que acabamos de hacer lo vamos a llevar hacia adentro tomamos la pata y lo llevamos hacia adentro ¿qué va a pasar acá cuando lo lleve hacia adentro? aplano esta esquina que la teníamos levantada la aplano se va a ir aplanando naturalmente cuando empujo el papel hacia adentro y queda así totalmente aplanado lleve el papel hacia acá adentro esto mismo del otro lado ahora desde esta esquina quiero plegar hasta esta esquina una vez que marco las dos esquinas ya puedo hacer el pliegue derechito ahora lo voy a doblar hacia adentro y cuando llego acá naturalmente esto se dobla hacia abajo y queda aplanado vamos a hacer ahora un pliegue que venga desde esta esquina donde se unen estos dos lados desde esta esquina hacia esta otra donde se unen estos dos va a ser una línea que va a venir más o menos así es una esquina la otra y ahí ya marco el doblez lo que nos tenemos que fijar es que este borde no exceda este otro borde de la pancita lo vamos acomodando ahí porque porque ahora lo voy a llevar hacia adentro hacia este bolsillo ahí está y repito por supuesto del otro lado lo voy a llevar bueno, no se quiere doblar ahí está bien ahora vamos a trabajar afinando un poco la forma acá nos quedó esta punta y vamos a querer hacer un pliegue ahí para redondearlo un poquito redondearle el cuerpo pegamos ahí y marcamos el otro lado el mismo pliegue y ahora la idea es hundirlo entonces yo lo abro así y acá nos vamos a encontrar que se marcó como un rombo ahí y lo que queremos es hundirlo vamos a hundir así por los pliegues que acabamos de hacer y ahí lo redondeamos un poquito y ahora vamos a transformar esta pancita marrón en blanca que es algo muy característico de esta raza para eso tenemos acá estos triángulos vamos a abrirlos voy a abrir uno solo después abrimos el otro lo abrimos levantamos esta patita de atrás y este borde inferior este triángulo lo vamos a doblar un poquito para arriba un poquito medio centímetro un poquito más ahí vamos llevando hasta donde nos dé el papel ahí cerramos la pata y ahora vamos a subir este triángulo hasta donde da acá la unión con la pata ahí y acá hasta donde da la unión con la pata de adelante ahí y este pedacito que sobra lo guardamos adentro de este bolsillo vamos a repetir del otro lado unión con la pata ahí está vamos a seguir trabajando para darle ahora más forma al perrito en general vamos a hacer la pata trasera vamos a plegar una diagonal que venga desde esta esquina donde comienza la patita el muslo hasta abajo vamos a doblarla hacia adentro entonces identificamos ahí bien la esquinita y hacemos una diagonal más o menos ahí ahí y ahora esta punta la llevamos hacia adelante tratando de que esta base sea la base de la pata o sea tiene que quedar así horizontal y repetimos del otro lado ya guiándonos por lo que tenemos por la otra pata vamos a doblar primero partir de esta esquina hacia adentro y nos guiamos con esta línea para que queden las patitas lo más parejas posible así que vamos a plegar hasta ahí que es la pata que tenemos atrás y ahora esta puntita la llevamos hacia adelante emparejándola con la otra patita tratando de que queden las más parejas posibles ahí vamos a tratar de prolijar un poquito esta esquina ahora trabajamos con las patitas de adelante a la altura de esta línea este doblez vamos a doblar hacia adentro ahí se ve y ahora esta punta la vamos a llevar hacia adelante tratando de que quede también horizontal horizontal así ¿no? doblamos así para adentro y después esta puntita hacia adelante repetimos del otro lado primero a la altura de este doblez hacia adentro y ahora vamos a llevar esta puntita hacia arriba alineándola con la patita del otro lado para que no nos quede chueco el perro ahí ahí ya falta muy poquito estamos en los últimos detalles vamos a aplanar un poquito la cabeza como hicimos acá con esta parte de la cola hacemos un pequeño pliegue ahí hasta donde nos guste de un lado y del otro así nos va a quedar y ahora abrimos y lo llevamos para adentro esto la verdad que no es fácil que quede lindo pero lo vamos a intentar ahí está ahí está y ahora vamos a hacer un escalonadito acá en estos costados de la siguiente manera vamos a tomar esta primera capa de papel y a la altura de este de este borde vamos a doblar el papel blanco hacia adentro es decir así ahí lo doblamos hacia adentro y ahora vamos a querer hacer una diagonal que venga desde esta punta más o menos así hacia afuera ahí esto le da un poquito de volumen a la cara lo voy a repetir de este lado emparejando con el borde marrón llevamos el papel blanco hacia adentro y ahora voy a hacer una diagonal que parta de acá hacia afuera ahí me queda así lo vamos a marcar bien y ahora vamos a darle un poquito de curva a este borde meto el dedo por acá y desde donde termina la carita voy a comenzar a curvar hasta donde empieza la nariz voy pellizcando así a poquito para darle una pequeña curva ahí se ve esto va a quedar así del lado de adentro y ahora hago lo mismo del otro lado esto hay que hacerlo despacito ahí estos son todos los detalles que le dan un poquito de vida al modelo ahí está ahora vamos a darle un poquito de forma a la pancita vamos a hacer un pliegue más o menos así lo hace de acá va para arriba y de acá hasta la otra punta vamos a plegar ahí y ahora de ahí pegamos y repetimos del otro lado le damos así y ahora de esta punta hacemos una pequeña diagonal ahí ya le dimos una formita una curvita acá a la panza ahora le vamos a hacer acá un poquito de forma al cuello para eso vamos a hacer un pliegue que venga así pegamos ahí un poquito otro poquito acá desplegamos y al abrirlo así lo vamos a empujar un poquito para adentro por la línea central vamos empujando para adentro y vamos cerrando bueno me queda todo dibujado el modelo pero es para para que se pueda ver a ver de este lado que no tiene dibujo le vamos dando forma despacito hasta que quede como nos gusta y ahora vamos a trabajar la cola que ya es lo último que nos falta vamos a abrirlo así por el lomo y lo vamos a ver así acá donde termina el muslito vamos a empezar un doblez que venga así todo por acá hasta la otra punta lo vamos a doblar hacia adentro ahí lo hablamos todo hacia adentro y marcamos bien el doblez vamos a hacer un escalonado ahí también lo voy a dar vuelta y lo pongo panza arriba y ahora vamos a llevar a hacer un pequeño escalón que venga también desde esta esquina más o menos así hasta esta otra llevándolo hacia arriba ahora ahora bajamos bien ahí la esquinita es un trabajito de paciencia ahí hacia arriba se ve el escalón y ahí cerramos el modelo le damos esta curvatura y ahora la colita la vamos a afinar todo lo que podamos así la vamos aplastando y le damos una curvatura hacia arriba y ya tenemos nuestro Basset Haume terminado podemos meter así un poquito darle una formita redondeada para que se vea lindo y así quedó ¿qué te pareció? ¿te gustó? no es un modelo muy sencillo pero tampoco es tan 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 complicado es para hacerlo con paciencia despacito ahí está si te gustó déjame tu like no olvides suscribirte activar notificaciones que sigo subiendo modelos muchas gracias espero que tengas un lindo día y gracias